Turu a Kib, Turu a Kib, lésame ya, Turu a Kib, lésame ya, Turu a Kib, lésame ya, Turu a Kib, lésame ya. Venirí alegrao, también gozado, delante de Yahweh, venirí alegrao, también gozado, delante de Yahweh. Venirí alegrao, también gozado, delante de Yahweh, venirí alegrao, también gozado, delante de Yahweh. Para que se den cuenta, que también sé bailar. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de la danza hebrea. Y es este tema tan interesante por el hecho de que se ha vuelto algo muy popular, algo muy de moda. Hoy en día la mayoría de las congregaciones que se hacen llamar protestantes, tienen algún tipo de danza y muchas de ellas piensan que lo que están haciendo es danza hebrea. Todo esto comenzó alrededor de los años 80 y 90, cuando llegó ese movimiento mesiánico absolutamente popular que introdujo una cantidad de nuevos elementos al culto cristiano que durante miles de años nunca estuvieron presentes. Hago referencia a usar el kippah, por ejemplo, el talib y junto a eso el chofar. Y obviamente la supuesta danza hebrea. Y digo supuesta danza hebrea porque definitivamente desde sus trajes, pasando por todo lo que hay alrededor, la ideología que ella contiene, no se parece en nada a la danza hebrea. O si no mire cómo eran los trajes para las danzarinas hebreas. Ese era el traje típico de una mujer de aquella época. Pero mire cómo son algunos de los trajes de las danzarinas de hoy. A esto le añadieron una cantidad de cosas. Le añadieron, por ejemplo, banderas. Y dicen que esas banderas tienen cierto símbolo, cierto significado. Y se basan en Números, capítulo 2, donde cada una de las tribus de Israel tenía su propia bandera. Ellos le dan un sentido tipológico al color, incluso al diseño de la bandera misma. Creando toda una subcultura que no obedece a ningún hecho bíblico, histórico o cualquier otro tipo de hecho en la iglesia. Es algo meramente moderno que vino con toda la moda judaizante de traer una cantidad de elementos que provenían del antiguo Israel, supuestamente, y hacerlos pasar por elementos cristianos. Nosotros no somos la prolongación de Israel. Y todo esto se infiltró en las iglesias pentecostales, neopentecostales, incluso en algunas iglesias liberales históricas. ¿Pero qué base bíblica utilizan para eso? Eso es lo que nos interesa. Comenzamos diciendo que hay menos de 20 versículos bíblicos en toda la escritura que hablan sobre la danza. Y de esos 20, no hay más de 4 que hablan sobre la danza hacia el Señor. Uno de ellos es el Salmo 149.3. También está el Salmo 154. Tomemos en cuenta que en los Salmos hay cientos de indicaciones hacia alabar al Señor y características de cómo debe ser esa alabanza. Pero solamente en estos dos versículos aparece incluida la danza. Y entonces por estos dos versículos tenemos que hablar de un ministerio de danzas. Miremos el contexto de estos versículos. Ambos nos hablan de la danza, sí, pero están en el contexto de las fiestas sagradas de Israel. Algunas de estas fiestas se celebraban con danza. Por ejemplo, la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, el año nuevo judío y la fiesta de las trompetas. Estas fiestas obviamente incluían danza, pero estas fiestas no eran fiestas litúrgicas como tales y esas danzas definitivamente no se practicaron jamás en el Templo de Israel. ¡No! ¡No! Ahora, estos dos versículos no son una orden, no son un mandamiento. Ni siquiera lo podemos tomar como una indicación a cómo se debe adorar, porque tampoco es eso. Básicamente menciona las danzas porque era una forma cultural, comunitaria, de fiesta, de alegría, que se manejaba bastante en algunas fiestas judías. Además, tengamos en cuenta que la palabra danza que aparece en estos dos versículos no es la típica palabra danza que se utiliza en otros pasajes. La palabra que se usa aquí es la palabra machul, que proviene de la palabra shul y que puede traducirse como torcer o girar en una forma espiral o circular, pero también se puede traducir como pipa. Y esa pipa era un instrumento de viento. Por tal razón, algunos eruditos, tales como Samuel Bashioshi, afirma que los Salmos 149 y 150 hacen alusión a un instrumento musical y no propiamente a la danza. Ahora, tengan en cuenta que el Salmo 149 habla o invita a alabarlo aún sobre nuestras camas. Así que no es una orden litúrgica, sino nos tocaría llevar la cama a la iglesia. Las danzas comienzan desde el libro de Éxodo. En el momento en el que los israelitas tienen contacto con los egipcios que sí practicaban danzas rituales, ellos tienen un contacto con la danza que van a comenzar a practicarlo de forma folclórica y tradicional dentro de su pueblo. Y el primer ejemplo de eso es precisamente cuando ellos cruzan el Mar Rojo, allá en Éxodo capítulo 15, verso 20, donde dice, Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahora hay que entender algo. Uno, no era un éxtasis. No es que estaban danzando en el espíritu. Si es que tal cosa existe. ¿Por qué no ha visto el primer espíritu con pies? Pero tampoco era una coreografía. Es decir, María no paró y dijo, Bueno, muchachas, vamos a armar aquí. Ustedes por aquí, por este lado derecho, ustedes por el izquierdo. Yo llevo la bandera. Bueno, no, yo llevo el pandero, más bien usted lleve la bandera. Y vamos a organizar, paso derecho, listos. Un, dos, tres. No, 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 no. Definitivamente fue algo espontáneo. Les brotó, les nació. Las mujeres las siguieron. Pero no quiere decir que había un orden especial, sino que ellas lo hicieron al igual que María fue la primera que lo hizo. Las demás lo hicieron. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice que las mujeres fueron tras ella. El segundo ejemplo que aparece de danzas en el libro de Éxodo está en el capítulo 32 en el versículo 19. Y es cuando Moisés demora en regresar, de recibir la ley del Señor, y ellos hacen un becerro de oro. Así que aquí podemos ver lo que ellos aprendieron en Egipto. Lo que tomaron ellos de Egipto. Otro caso lo vemos en el libro de Jueces, cuando Jepter regresó a Misba de una batalla. Su hija salió con las mujeres a recibirlo con júbilo y danza como expresión de alegría. Aquí hay que notar algo. El comentario bíblico de Interpraise Bible dice que las hijas de los filisteos, al igual que lo hacían las hijas de Israel, saldrían cantando y danzando para darle la bienvenida a los guerreros del ejército que regresaban a casa luego de su victoria en batalla. Esta celebración era simplemente parte de su cultura, no hacía parte de un ritual religioso o de una costumbre religiosa o de una costumbre litúrgica. ¡Jamás! El siguiente ejemplo está en 1 Samuel 18, 6 al 7. Aquí las mujeres salen a recibir con danzas a David porque Saúl mató a sus mil, pero David a sus diez mil. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Sí, señores, me gustan los coritos pentecostales. Nuevamente, es un ejemplo de lo que generalmente ellos hacían. No era algo litúrgico, no era algo religioso, no lo hacían dentro del tabernáculo. Lo hacían en medio de la celebración como algo cultural y folclórico de su pueblo. El otro ejemplo está en 2 Samuel 6, 21. David danzaba delante del Señor indicando el júbilo, la alegría que sentía por traer por fin el arca a Jerusalén. Y esto lo hace de una manera personal. Es decir, no había una coreografía preparada delante del Señor. Claro, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Y David todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor. Pero no había una coreografía, no había un plan, no había una danza estructurada, no había una escuela de danzas o de danzores de David o de danzantes de David. No, 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 no. Si usamos este texto para argumentar que la danza es de uso litúrgico, entonces tendríamos que decir que está bien danzar desnudos, porque eso fue lo que hizo David. ¿Ustedes se imaginan? ¿En la iglesia danzando desnudos? Ah, ese sería un espectáculo que no quisiera ver, con ciertos pastores sobre todo. Segunda de Samuel 6.20 nos muestra definitivamente que él fue menospreciado por Mical y Mical sufrió las consecuencias de esto. Está bien expresar la adoración al Señor y él lo hacía por medio de la danza, sin considerar hacerse más vil. Pero aún así, no es un uso litúrgico, no lo está haciendo ni está enseñando que eso es algo que tengamos que hacer nosotros frecuentemente. Es algo que él hacía como expresión de alegría y gozo por la victoria y el triunfo en este momento de traer el arca a Jerusalén. Nosotros podemos danzar de alegría en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros espacios, por las cosas maravillosas que Dios nos permite y no tiene absolutamente nada de mal. Ahora, tengamos en cuenta algo. Recuerden que David organizó absolutamente todo para el templo. Todo. Él organizó a Asad, Eman y Gedutum para que dirigieran la alabanza en el templo. Él organizó a los porteros, organizó todo, absolutamente todo, pero ningún pasaje bíblico nos dice que David organizara algo como danzas. O sea, David tenía absolutamente clara la diferencia entre un acto litúrgico y la muestra externa de alegría espontánea. Era algo muy diferente. De hecho, en los instrumentos que David escoge para que se maneje la música y la alabanza en el templo, no habían los instrumentos típicos de danza. ¿Qué quiero decir con esto? No había panderos, por ejemplo. Ni tamboriles. ¿Quiero decir con eso que está mal usar panderos o batería en las iglesias? No, no, no. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo que quiero decir es que el propósito de esos instrumentos dentro de la cultura de ellos era la danza. Y si hubiese sido propósito de David o hubiese creído David que la danza debería participar de la liturgia, pues hubiese incluido esos instrumentos dentro de la lista de instrumentos que él dio a los músicos. Pero no los incluyó. El único instrumento de percusión que incluyó fue el símbolo. Y lleguemos al Nuevo Testamento porque no hay muchas más cosas. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que solamente hay dos ejemplos de danza. El primero está en Marcos, capítulo 6, verso 22, cuando la hija de Herodías entró danzando delante del rey Herodes para pedir la cabeza de Juan el Bautista. No nos sirve. Ese ejemplo no nos sirve. Y la segunda, en Lucas, capítulo 15, verso 25, donde el padre le organizó una gran fiesta al hijo pródigo. Es esa famosa parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no con eso está justificando las danzas litúrgicas. Está hablando simplemente de lo que se hacía culturalmente. Tampoco tenemos ahí danzas dentro de la congregación. No hay ninguna cita de ningún autor antiguo, ni de ningún apóstol, ni de ningún discípulo de los discípulos que mencione mínimamente el uso de la danza como algo ritual o como algo litúrgico o que se utilizara dentro de la congregación. Ni uno solo. De hecho, Plinio el Joven, quien escribió una carta al emperador Tarajano en el año 112 de la era cristiana, dijo que los cristianos se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como Dios. Jamás ninguno de los autores incluyó la danza. Pero hermano, es una danza en el espíritu. El espíritu lo toma uno y uno no se puede controlar y entonces uno tiene que danzar. No hay un solo ejemplo bíblico que muestra una persona que es tomada por el Espíritu Santo y se ponga a danzar y no puede evitarlo. De hecho, el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 afirma que los dones pueden ser controlados y que están sujetos. Así que, aun si viniese el Espíritu Santo y me pusiera a danzar, podría controlar eso porque el principio fundamental es hacerlo en la congregación decentemente, todo decentemente y con orden. La mayoría de esto está alrededor de mitos e interpretaciones alegóricas, místicas, que nada tienen que ver con la escritura. Le ponen simbología a todo. Entonces los pasos son simbólicos y la danza es profética. Y entonces cada movimiento echa fuera demonios y hablan de danza espiritual, de guerra espiritual y hablan de danza profética. ¿Dónde están esos conceptos en la Biblia? Y rebuscan unos versículos por allá para sacarlos de contexto y a las malas meter la danza. Si así hubiese sido, lo hubiesen practicado los discípulos. No creen, por lo menos, si hubiese sido algo tan importante como la música en la iglesia, hubiese hablado de esto Jesús. Pero Jesús jamás tocó el tema. Miren, en todos los versículos bíblicos, la danza es una consecuencia, no una causa. ¿A qué me refiero? La danza es la consecuencia de una victoria, de un triunfo. No la causa del triunfo. No fue porque danzaron que ganaron. Hay un ejemplo de Josafat cuando ellos comienzan a cantar y ahí sí ganan, por medio de la alabanza. Pero no por medio de la danza. En la actualidad existe una tendencia teológica que se llama el Tabernáculo de David y que enseñan que era necesario lograr la restauración del canto y las danzas judías. Eso lo dice Kevin Conner en 1976. Según ellos, el Tabernáculo de David, que será restaurado en los postreros días, hace referencia a un lugar especial que David había diseñado para que danzaran ante el Arca del Pacto. No hay nada en el texto que refiere a que el Tabernáculo de David se había levantado como un lugar de alabanza y danza. De hecho, el Tabernáculo que David hizo era básicamente una tiendita pequeñita donde metió el Arca del Pacto. Era una especie de pequeño lugar santísimo donde guardó solamente el Arca. Y ahí nadie podía danzar. No había espacio para danzar. No había espacio para nada de eso. De hecho, David estaba como avergonzado de ese lugar donde tenía el Arca del Pacto. Le parecía algo despreciable. Mire lo que dice el mismo David. He aquí, yo habito en Casa de Cedro y el Arca del Pacto del Señor bajo cortinas. Primera Crónica 17.1 Y esta gente dice que hay cuatro categorías de la danza hebrea. La jacírica, que es la de gozo. La yemenite, que es la danza con gracia y movimientos suaves. La adepta, que es una danza que incluía movimientos difíciles con los pies. Y la obra, que era la danza nacional de Israel, que se realizaba acompañada de palmas y de música y ritmo ascendente. Y según eso, entonces la danza cristiana también tiene cuatro tipos. Espontánea, profética, congregacional y coreografiada. Según ellos. Pero seamos concretos. La danza no es mala ni buena. La danza es algo neutro. Sencillamente es una forma de expresión. A muchas personas les gusta expresarse libremente con su cuerpo y está bien. Siempre y cuando sean movimientos que no sean sensuales o algo grotescos, como en algunas danzas modernas. La danza y hacerlo para el Señor también está bien. Pero de ahí a hacerlo dentro de la congregación, como parte del culto, de agregar banderas, de agregar unos vestidos hebreos, como si nosotros fuéramos hebreos. No somos hebreos. No somos hebreos. Que ni siquiera son vestidos hebreos. Los pasos que hacen ni siquiera son pasos hebreos. Los hebreos danzaban diferente. Vea cómo danzan los judíos ahorita, por ejemplo. Pero yo no juzgo a los que danzan. El que danza para el Señor danza y el que no danza para el Señor no danza. Así que el que danza no juzga al que no danza y el que no danza no juzga al que danza. Bastante paulino. Pese a esto creo que no es prudente, ni necesario, ni bíblico, ni es un mandamiento, ni es por ningún lado un ministerio. No produce nada espiritualmente. Los apóstoles ni los primeros cristianos lo practicaron. Y además puede ser un elemento distractor dentro de la liturgia eclesiástica. Puede generar desorden. La danza hebrea que hoy se practica no es hebrea, ni tiene nada que ver con los hebreos, pero tampoco tiene nada que ver con nosotros. Es solo una forma más de inventarse algo nuevo, algo original, algo con significado y sentido, rebuscando sin ninguna norma exegética un sentido y un significado simbólico, profético y espiritualoide a los movimientos del cuerpo. No. Desafortunadamente en algunas iglesias hasta de los niños aprovechan. Y eso no es danza hebrea, eso parece el baile de los siete velos. Seamos honestos. Uno se entretiene mirando a los que están danzando y se le olvida lo que está cantando. ¿Sí o no? Sea honesto, no me lo diga a mí. Dígaselo a usted mismo. Amigos de Biblia Libre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana y este domingo en nuestra iglesia virtual, en nuestro nuevo canal Biblia Libre. Predicas Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!